y también a la línea editorial que nos hemos propuesto. Hace pocos días llamé a un medio de comunicación, a un familiar que hace noticias, y le reclamamos justamente la diversidad de temas que tenemos en la provincia de Cañete y la forma en que tenemos que enfocar los temas, porque, a decir verdad, no nos ilustran, no nos educan. Bueno, si ustedes se dan cuenta, son muy pocos los programas que ilustran y educan. Había un programa que educaba en Canal 7, Radio Televisión Peruana, en donde falleció justamente el conductor de ese programa, Marco Aurelio de Negri, que era catedrático universitario, bueno, con los temas sobre todo de la literatura, del análisis de los diversos textos que se publicaban y se ponían a disposición del público para adquirirlos, que es muy interesante y sobre todo bastante ilustrativo y también un poco agudizar la mente para imaginar el mensaje de cada uno de los textos o libros que se suele leer. Don Marco Aurelio de Negri era un analista del tema de la literatura, relacionado en su contexto literario, en el respeto a las normas gramaticales, en el respeto a la coherencia del texto mismo o del mensaje mismo de cada uno de estos libros, que eran muchas veces, y son en la actualidad, publicadas y se someten prácticamente sin un análisis, sin un cuestionamiento respecto al mensaje que se va a dar. Nosotros nos hemos propuesto hacerlo mediante la televisión, mediante la palabra, tocando diversos temas en el ámbito político, en el ámbito de la ciencia ficción, en el ámbito de los diversos temas, que para algunos es tabú y para otros, por ejemplo, es dogma, no se puede tocar, no se debe cambiar. Nosotros consideramos que la especie humana somos eso, somos seres humanos impredecibles. Dicen que existe un dios y que nos han hecho a su imagen y semejanza. Yo no creo ello, yo creo más en la cuestión natural. Y si es que hemos sido creados, bueno, hemos superado de repente aquellos que visualizaron que la creación de la especie humana iba a mantenerse aletargada o, como pretenden ahora hacer, utilizando a sicarios desde la comunicación social, desde la capital de la República, en este caso y a nivel mundial, un orden mundial que trata de estupidizar al ser humano, a la especie humana, estupidizar en todos los sentidos y más aún, mentir, 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 mentir. Vamos a ver este tema, muy corto por cierto, porque ya lo hemos omitido acá, pero es importante. No es que esté yo apoyando a este señor, pero lo que se muestra científicamente dentro del trabajo de investigación policial, de investigación de crímenes cometidos, en donde, no probablemente, científicamente se ha comprobado que el andahuaylazo en la cual está purgando condena un militar que se levantó en armas, es mentira, comprobado científicamente. No lo digo yo. Estoy por seguro que en cualquier momento va a salir a la palestra. Esta es una nota que ya hemos emitido anteriormente y la vuelvo a traer, ¿por qué? Ahora van a saber ustedes por qué, pero primero vean esta nota y qué se demuestra científicamente. Cómo murieron esos policías que dicen que fueron avaliados por el grupo que se levantó en armas, el grupo de Antáguro Humala. ¿Ustedes creen? Vamos a ver mejor esta nota que es de un canal de televisión de la capital de la república. Adelante con ella. Andahuaylas, 2 de enero de 2005, 7 de la mañana. Cuatro policías muertos. Diez años después, sale a la luz un informe de criminalística policial elaborado en base a los cadáveres de los agentes, que arroja un resultado sorprendente. Las balas que mataron a los cuatro policías no vinieron desde la masa humanista que las víctimas tenían al frente. Más bien, les llegaron desde atrás, de arriba hacia abajo y de una larga distancia. Sobre el río Chupau está este puente llamado Puente Colonial, que es donde cayeron abatidos los cuatro policías en el famoso Andahuaylaso, exactamente en este lugar. Los policías apuntaban hacia allá, porque allá, a tres cuadras, estaban las huestes de Antáguro Humala. Las balas que mataron a estos policías no vinieron desde acá, sino desde este cerro, donde habrían estado escondidos francotiradores. La gente que estaba en el cerro de Huaca eran los francotiradores de las Fuerzas Especiales, apostados ahí por Otto Iborich, que era en ese entonces también director de la Flamante Escuela de Francotiradores. Armados con un centímetro, con una tiza, con el dictamen pericial y también con la voz de un experto en balística forense, hoy vamos a reconstruir con un maniquí cómo ingresaron y cómo salieron los proyectiles que ese día mataron a los cuatro policías en el llamado Andahuaylaso. El mayor de la policía en retiro, José Vázquez, no sabe el tema que hoy queremos escudriñar con él. Le hemos pedido que lea por primera vez una pericia que hasta hoy no conocía. Vamos a imaginarnos en primera instancia que este es el cuerpo del capitán Cahuana Pacheco Carlos. Según la pericia, el balazo que mató al capitán le vino de atrás hacia adelante, le ingresó a 14 centímetros por debajo de la manga de su prenda policial, le atravesó el brazo y le perforó el tórax, comprometiendo pulmones e hígado. Este proyectil, de acuerdo a la pericia, indica que es de calibre 762, producido por un AKM que generalmente usa la policía, también el ejército. El pendiente de la policía, Luis Chávez Vázquez, de 29 años, fue el segundo en morir. Todos vimos su cuerpo recibiendo el balazo del llamado sentinela. Pero según la propia pericia de la policía, esa bala se le quedó atorada en el chaleco antibalas. La bala asesina fue otra, que le entró de lleno por la izquierda y desde atrás. Vamos a poder deducir nosotros, si ligeramente inclinamos y proyectamos el orificio de salida con el orificio de ingreso, tendríamos esta trayectoria, de arriba a abajo. La bala al pendiente le ingresa por el lado izquierdo aquí, pero le sale por el lado derecho. Ah, entonces ese proyectil ha venido en esta situación, de aquí, de este lado, así. Mayor, ahora imaginemos que este es el cuerpo del suboficial Ricardo Rivera Fernández, que también murió aquel día. El suboficial Ricardo Rivera, de 41 años, recibió un balazo desde la izquierda, también de arriba hacia abajo y sin características, también de corta distancia. ¿No? Aquí. Esto, por ahí habría entrado la bala. Aquí sí, aquí, cuatro centímetros del borde escapular. Ok. Y el orificio, dos, lo ubicamos aquí. Si colocamos esto como referencia, entonces tiene una trayectoria de arriba hacia abajo. Igual suerte corrió el suboficial Adelardo Serrón, de 39 años, muerto de dos balazos, que también le llegaron. ¿Qué más evidencia que la muestra de los propios policías que justamente trabajan en el área científica de nuestra, de esta institución? Opiniones, inclusive de particulares, que evidencian ello. Por ejemplo, pregunto, ¿y por qué traigo este tema a colación? Fíjense, Antauru Mala está purgando condena. Y esas evidencias muestran que él no es el culpable, ni el grupo que se enfrentó a los policías armados en defensa disque de la democracia, que ahora vemos que no era ninguna democracia, era un delincuente más, porque en esa época creo que estuvo como presidente de la república, el ladrón que ahora está detenido en Estados Unidos. Me estoy refiriendo a Alejandro Toledo, que es un representante del peruano auténtico, en su fisonomía, pero en su aspecto moral es un sinvergüenza, es un aspecto, un aspecto de su fisonomía chola, mestiza, india, de la que somos nosotros, el 99% de peruanos. Nos defraudó, se acrioyó, mismo Felipío nos traicionó, nos robó a diestra y siniestra. En el caso de Antauru, ¿por qué el Poder Judicial, la Fiscalía, no revisó el caso? ¿Es que acaso podemos entender que el otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, caminan de la mano con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo para encubrirse entre ellos todo lo que se está descubriendo ahora? Todo lo que se está descubriendo, digo, porque ya supuestamente un ladrón, dueño de una vanga, como Alan García, se hizo el jaraquiri, no con una espada, sino con una pistola. Y nos comentan que eso es bastante dudoso. No es cierto porque no se vio el cadáver, no se vio el cadáver cuando lo estaban incinerando. Parece que metieron solamente un poco de carrizo para quemar. O sea, se está poniendo en duda la muerte de Alan García, pero se exterminó. Este jefe de una banda política, de una banda política de la cual pertenecemos también, pero no nos expulsan a pesar que los cuestionamos. Andrés Tello está contento, disfrutando de lo que Alan García lo ha descubierto, se le ha descubierto a Alan García. Los dos gobiernos del Partido Aprista peruano han sido delincuenciales, y no solamente de Alan García, de todos los partidos políticos durante las últimas seis décadas. Esto tenemos que decirlo con fuerza y con contundencia. Sale un grupo armado, como Sendero Luminoso, extremista, conocía esta realidad, y reacciona de manera violenta, generando muerte a diestra y siniestra dentro de esa persecución contra los corruptos y la destrucción del sistema, arrasó con todos. Claro, también chocó con el que habla. Porque si bien es cierto, el pelo lo tengo plateado, no es por las puras. Tengo mis años, y viví esa época en donde se perseguía a los delincuentes. También fui perseguido. Y también me asediaron y me cuestionaron mi forma de hacer política, de enfrentarme al problema, al problema del sistema real. Y les dije, no, nunca voy a ser candidato porque esto es una sarta de ladrones. Voy a ser dirigente y voy a luchar desde acá de la base. Y aquí me quedaba en mi provincia. No me mariconé como los venezolanos que ahí mismo se fueron. Vinieron al Perú y están robando y están mendigando aquí en el Perú. No, 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 me quedé acá. Oportunidades para irme a la capital de la República y ser parte de este sistema político de delincuencia. Porque a cada rato me perseguía el movimiento fujimorista para ser subcandidato. En esas épocas, los años 80, 90, recuerdo bastante que era asediado por este movimiento político, que es un movimiento delincuencial, que los hay mucho más atrás también. Nos quedamos acá. ¿Para qué? Para observar, para ver y nos enfrentamos realmente. Con nosotros no chocó sendero porque fuimos fieles a nuestros principios. Vamos a luchar, no en el extremo que ustedes lo están haciendo. Le plantee eso. No voy a llegar al extremo que están ustedes llegando. Voy a luchar con las armas que la ley me da. Pero ¿se dan cuenta? Han pasado tantos años para descubrir lo que yo descubrí hace los años 80. Eso lo descubrí yo cuando recién era un joven soñador, impetuoso, del orden y de las cosas públicas que se tenía que manejar de manera púlcara. Veía que no se manejaba de esa manera, que eran prácticamente antes que instituciones para servirnos a nosotros, eran instituciones delincuenciales, que han protegido a diferentes gobernantes. Y la corrupción se ha institucionalizado. El poder judicial, la fiscalía, los delincuentes que han pasado de cuello y corbata, con título universitario de abogado, con pergamino y hoja de vida transparente, blanquita, nada, ni una mancha, ni la mosca, siquiera se han asociado en la hoja de vida de muchos jueces y fiscales que ahora poseen grandes bienes. ¿Y cómo lo hicieron? Algunos renunciaron antes de que se les inicie una investigación. Entonces, cuando vemos que esto se está dando dentro de nuestra sociedad, lo que tratamos de hacer es luchar dentro de los parámetros que la ley nos da, nos ampara el diálogo, la denuncia permanente. Lo importante es que ya se descubrió. Pero lo que quiero yo que se saque como enseñanza de todo esto es de que no nos vamos a tragar los argumentos que esboza, como el caso de Antávora Humala, el Poder Judicial y la Fiscalía, para no revisar el caso de Antávora Humala. Porque científicamente se ha demostrado que no, los disparos no provienen de las armas, de los alzados en armas. Entonces el sistema, con estos tres poderes corruptos, dijeron, no, si los liberamos a Antávora Humala, nos va a seguir fregando. Hay que metirlos a la cárcel. Y los demás peruanos nos quedamos impávidos, nos quedamos prácticamente como unos imbéciles, sin hacer nada, sin apoyar siquiera el movimiento de Antávora Humala. ¿Por qué? Por cobardía. O por complacencia. O, ¿por qué? Por comodidad. El que habla hizo lo suyo. Yo me puedo vanagloriar de decir que hice lo mío. No llegué a los extremos, no. Levantaba mi voz de protesta y apoyaba moralmente. Porque esa es la de un buen ciudadano. Con la opinión me entrometí en los medios de comunicación de la capital de la República, causándoles escozor con mi opinión. Que siempre apoyó la razón, la transparencia. Y un trabajo real para un proceso que sea limpio y cristalino. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque en horas de la mañana escucho a la enferma, abogada de Keiko Fujimori, a decir que hay poderes oscuros en el Perú para que Keiko Fujimori esté detenida. Oiga, 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 y la prensa, la prensa limeña, un sector de la prensa limeña, apoya esa versión, inclusive aplauden esa versión. Y algunos, algunas periodistas y algunos periodistas, temerosos de la reacción de la población de las provincias, que entendemos cómo se está manejando y cómo se maneja esto, bajo criterios no racionales, sino bajo criterios de conveniencia. Decir ahora, esta abogada, poderes oscuros, ocultos, y le pregunta a la periodista, ¿Quiénes son? ¿Dónde están esos poderes ocultos? Que lo están queriendo prácticamente desaparecer políticamente a Keiko Fujimori y a toda la derecha. Pero ya empezaron ellos la campaña. Ya empezaron la campaña y la están poniendo en primer lugar, creo, a Keiko Fujimori. Y así, y en ningún lugar está Dubiri, está Vladimir Serrón, están, lo de izquierda. ¿Qué podemos decir ante lo que tratan de vendernos? Cuando sabemos que lo que genera corrupción es el dinero. Cuando sabemos que hay una intromisión de los tres poderes del Estado de manera directa. Han venido trabajando de la mano para corromperse y ahora se pretende dar un vuelco a esto dentro de un trabajo y una lucha desde la cabeza y aplicando la ley, la razón para tratar de volcar eso que ha generado una corrupción extremadamente incontrolable en el Perú, se pretenda decir que hay otros poderes oscuros. No les pueden echar la culpa a la izquierda porque la izquierda no tiene poder. Los únicos que tienen poder son los que han estado en gobierno. Sí, son los que tienen poder. ¿Saben por qué? Porque han colocado a sus familiares en el sector público. El que habla también fue invitado para ser parte del APRA, pero los mandé al carajo, le dije yo tengo trabajo acá en mi pueblo y si no me dan trabajo en el sector público no me interesa porque yo genero mi trabajo. Hay formas de generar uno de sus fuentes de ingreso como profesional o en la actividad privada. Por eso digo, hay que predicar con el ejemplo, hay que ser consecuentes con lo que uno quiere como proyecto de vida. No basta decir hay que cambiar esto y hacer lo contrario o caminar de la mano con el sistema corrupto. Pero aquí no hay un poder oculto, señora abogada de Eiko Fujimori. El único poder oculto es la razón y la verdad que el pueblo peruano ha abierto los ojos ante una realidad. Es un grupo mafioso que no deja gobernar al otro poder del Estado. Un poder ejecutivo que quiere cambiar y hacer la revolución, cambiar el modelo. Hay corrupción, perfecto. El pueblo lo ha visto, lo ha detectado y este problema internacional de Odebrecht que no solamente está perjudicando al Perú dentro del desenmascarar a sus políticos tradicionales como delincuentes, no solamente el Perú, Paraguay, Uruguay, países centroamericanos están involucrados en el caso Odebrecht. Y aquellos que han caminado con la corrupción hacen todo lo posible por dar normas y leyes para no permitir que se les investigue a los involucrados. Piden derecho, la intervención de derechos humanos para restablecer, como el caso de Keiko Fujimori, restablecer su libertad cuando ha sido una delincuente política porque se ha mostrado con evidencias que manejaba y maneja a cada uno de los integrantes del fujimorismo que tiene mayoría en el Congreso, otro poder del Estado. ¿Estamos mintiendo? Estamos esbozando una realidad que nadie quiere observar ni mucho menos analizar para hacer entender a la ciudadanía de que se están agarrando entre ellos uno quiere cambiar, quiere luchar contra la corrupción, el otro no quiere, quiere que se mantengan las cosas y tiene su poder mediático, por cierto. Pero lo que debemos entender es que lo que genera corrupción es el maldito dinero. el maldito dinero. Si yo vivo y usted vive con mil soles o mil quinientos soles mensuales, claro, que si tiene un poder, un cargo público, va a querer tener como segundo Díaz, no, yo no quiero, quiero asegurarme toda mi vida. Segundo Díaz va a querer robar, probablemente, ya lo está haciendo, un milloncito para toda su vida y sus hermanos también están haciendo lo suyo y lo hacen todos los gobernantes. Pero es que es este país, es el Perú. En los países más desarrollados culturalmente no se permite ello. Inmediatamente, los países nórdicos, en donde se aplica la política económica de derecha y de izquierda en beneficio del pueblo, que son todos los habitantes, son más educados y la población exige que les alcance lo que ganan y si es una entrega total, como el caso de la educación, en donde los países nórdicos son los países que mejor pagan a sus profesores, pero son los que más exigen un, una capacitación permanente a los profesores para estar dentro de los niveles estándares que ellos exigen. Aquellos que no pasan las pruebas, las evaluaciones y no se actualizan de manera permanente, en los países nórdicos como profesores, inmediatamente no son contratados, no son recomendados. Solamente en este país el sindicato ha defendido a delincuentes de patria roja que están en el sector de los profesores y ellos tienen chamba sin trabajar, tienen sueldo sin trabajar. Algunos dirigentes. Entonces, cuando vemos este sistema en donde la repartija se hace a todo el sector público, ¿para qué? Para que sean sus cómplices, pues. Entonces, estos partidos tradicionales tienen gente en todo el sector público, pues. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Hacer una revolución total. Y este primer paso que quiere hacer Martín Vizcarra es importante porque se está haciendo en democracia la lucha contra la corrupción que la inició Abimael Guzmán con Sendero Luminoso, que la inició el MRTA, que la inició otras movilizaciones de pueblo salidas al margen de la ley, ahora se está haciendo sin balas solamente con la razón, con lo que hemos descubierto y con lo que muchos otros ya habíamos descubierto hace décadas atrás y nunca nos han querido escuchar. Decíamos que éramos prácticamente unos locos y que vociferamos tontería. ¿Qué más encontramos en esta última semana? Los codinomes. ¿Qué son los codinomes? ¿Qué carajos serán? Dirán ustedes, los codinomes son una especie de alias que se usaba para dar para dar dinero para las campañas de algunos congresistas. Agárrense, uno de los codinomes era para alcanzar dinero a Sipán y el otro para pastor alemán. Yo les pregunto, ¿quién creen ustedes cuando habla estos codinomes mencionan a Sipán? ¿Quién es Sipán? ¿Quién es Sipán? Se preguntan ustedes, ¿ya hicieron su tarea? No saben. Esos viejitos que están peinando cana, ¿saben a quién se le dice Sipán o a quién le conocen como apelativo? No alias, porque alias tienen solamente los delincuentes, aunque estos son delincuentes también, podríamos decir alias, ¿a quién se le conoce como Sipán? ¿A quién se le conoce como pastor alemán? ¿A quién se le conoce como perro faldero? ¿Quiénes, pues? Claro, pues a Velázquez Quesquén y a Mauricio Mulder. Que tuvieron sus imbéciles como este pata que está acá en el Vallalto, Cañetano, por cierto, que se fue a la cárcel para encubrir a un ministro, porque él también hizo de la suya, pero dijeron, bueno, ándate tú a la cárcel y vas a tener trabajo todo el tiempo. No sé de qué vive este señor, Gerardo Castro, está acá, como lo mismo el señor este, como se llama, han trabajado dos años, tres años para el partido de gobierno con Alan García, pero sin embargo muestran sin trabajar capacidad de poder darse una manutención, no como la nos damos los hombres y mujeres que nos sacamos la mugre de sol a sol todos los días. hay que ser imbécil para llegar al nivel de Gerardo Castro, hay que ser vivos como el caso del señor Tello, que está en Chilca y que no sabemos de dónde provienen sus ingresos, cómo hicieron empresas, cómo consiguen licitaciones sus empresas o cómo hacen sus empresas privadas para mantener de dónde se han sustentado, de dónde proviene su riqueza, yo estoy por seguro y si le hacemos un trabajo pericial contable de sus ingresos con lo que tienen no lo sustento, eso es nuestro país pues, hay que ser locos para robar un par de millones en el sector público y decir bueno, ese par de millones no me va a alcanzar y seguir robando más millones y millones y millones porque estos señores se llevan la cantidad de millones que es la que sirve para pagar a sus vasallos o a sus perros que están a su entorno a su alrededor la cocinera gana dos mil soles el barredor gana dos mil soles de su casa de estos sinvergüenzas así mantienen a la gente que está a su entorno les pagan bien entonces viven a cuerpo de rey muchos políticos acá hay otros políticos también que viven a cuerpo de rey y de dónde provienen sus riquezas de dónde provienen mientras nosotros nos esforzamos gastamos de adquirir algo yo a duras penas he podido adquirir mi casita de tres pisos o de dos pisos a duras penas piso y medio y dos propiedades más trabajando y sacándome la mugre con mi señora hacer profesionales a mis hijos sacándome la mugre de sol a sol sin robarle a nadie ni un céntimo y yo digo estos señores cómo lo hacen cómo consiguen pero así que estos codinomes están prácticamente involucrando a Velázquez y a Mauricio Mulder y que para ellos les llegó sumas de dinero pero mejor para que ustedes vean la sorpresa con la que se encuentra Jorge del Castillo cuando es entrevistado al parecer en horas de la mañana si está tan fresquecita por un medio de comunicación Jorge del Castillo veamos esa nota adelante con esa nota se ha entregado dinero aparentemente según esta información que ha obtenido el comercio de campañas a congresistas o sea de dinero a las campañas de algunos congresistas porque habla de campañas congresales y campañas nacionales las nacionales más o menos sabemos ¿no? por aquellos a que se referían los dineros entregados a diferentes personas del APRA de Fuerza Popular del PPC sí es verdad parcialmente se conoce ¿no? parcialmente se conoce vamos a ver que más sale estamos atentos usted nunca ha tenido ninguna cercanía con Odebrecht yo ni lo conozco no digo porque habrá que preguntar pues como también ha apoyado campañas electorales a los congresistas no absolutamente no nunca he tratado con el señor Barata nunca ni he hablado con él bueno en esa época no sé si estaba el señor Barata todavía pero con ninguna persona de Odebrecht para porque antes digamos era algo de uso común aparentemente no el tema de impedir que alguna empresa pudiera apoyar a los candidatos y parece también a los candidatos al congreso ¿no? entre los codinomes hay uno dentro de una larga lista que se identifica con 7 millones 50 mil 855 mil dólares dice Apolo Legal APRA Bolsa Campaña etcétera etcétera eso digamos no no, no claro pero es un dato es un codinome poco codificado ¿no? en el caso de APRA dice APRA y eso no no los preocupa ustedes no se han puesto a bueno vamos a ver se trata el partido que yo sepa no ha entrado ese dinero ni parte siquiera podría ser alguien dentro del partido por el monto además ¿no? no, el monto lo que pasa es que son como 9 codinomes a los que que se reúnen para identificarlos con ese con ese monto ¿no? ese es uno de los que hay que debe ser esa es la campaña del congreso ¿no? puede ser por los años ¿no? APOLO Legal APRA Bolsa Campaña Campaña Legislativa Campaña Nacional Castelo Comando Constructor Galo si Galo dice Risco Santiago Vivo y Zara que se pronuncia Zara eso solamente en ese ítem otros codinomes comprens de las campañas nacionales que hay mayor cantidad supongo ¿no? que es lo que se conoce hasta ahora bueno lo único que se sabía era este dinero entregado al señor Alba Castro ¿no? que ustedes han desmentido que esa plata haya ingresado al partido y que aparentemente se la quedó el señor Alba Castro bueno él también ha desmentido 200 mil ¿no? él ha desmentido si pero esto de 7 millones no pero lo que pasa es que está incluida las campañas nacionales ¿no? esto es entre el primero de febrero del 2006 y el 11 de mayo del 2011 se abarca un periodo de varios años ¿pero que eso con una mensualidad? 5 años sí y entre todos esos codinomes se distribuyen no se sabe en qué en qué proporción es esa esa cantidad asustado Jorge del Castillo codinomes para el APRA 7 millones de dólares que dijo 2001 y 2006 creo que dijo 2011 ¿eh? ¿no le es ilustrativo esto? ¿no le dan el análisis correspondiente a este tema? toda la tarde nos pasamos escuchando si prendemos radioprograma o radio exitosa que todo el mundo mejor dicho se mete en nuestra frecuencia de radio escuchamos la misma estupidez todos los días que el jugador tal debería de haber hecho esto que se hacía esto de acá que se fue para tal lugar que no sé cuando todos los días o si ahora nos estupidizan con el fútbol antes nos estupidizaban y nos hipersexualizaban que ahora continúan esos programas de entretenimiento donde vemos a jóvenes guerreras y guerreros dicen en donde se soban se tocan le sacan la vuelta a su pareja ¿ve? ahora nos meten en el fútbol todo el día todo el día nos tienen estupidizando con esos temas y vemos a mediodía una periodista amante al parecer de Alan García en sus años mozo cuando estaba vivo y que ahora trata de poner dice paños fríos a una realidad que estamos viviendo y defiende los derechos humanos de los ladrones que están en política me estoy refiriendo a Mónica Delta defiende a estos ladrones que han estado en el sector público no tienen su derecho a defensa pero si a Dubiri cometió un delito o Vladimir Cerrón de la Barra cometió un delito por defender a su pueblo contra la contaminación de las mineras que no controla el ministerio del ambiente o no ha controlado nunca y se ha comprobado que en la sangre de los ciudadanos hay mercurio más de lo recomendable para subsistir o poder vivir no observa ello Mónica Delta esos crímenes no lo nos observa tampoco pero cuando vemos a un dirigente que le defiende a esa gente humilde ah no ese es un delincuente es un y no lo dicen así con los términos que yo los menciono sino con su tozudez ¿no? y su parcimonia y su seriedad para hacernos creer que la forma que están conduciendo es correcta yo soy de las personas no hipócritas creo que las cosas hay que decirlas por su nombre considero no porque lucho contra la corrupción desde ahora lo vengo haciendo desde que era joven estoy peinando un poco de cana pero creo que ya la población al menos hemos aportado en algo para que la población se quite la venda de los ojos si todos vamos a actuar por intereses bueno aquí no se trata y hablando de ese tema de que vamos a actuar por intereses también sucede ello hace poco comentaba esto con algún ciudadano que me decía un comerciante ha bajado el movimiento comercial pero tú sabías por qué ha bajado le pregunto ¿no? no hay plata hemos estado viviendo la corrupción el sur y el norte de Lima ha vivido de la corrupción y como ahora le están apretando el cuello a los corruptos políticos y corruptos empresarios no quieren mostrar opulencia pues entonces eso baja pues antes mostraban opulencia hasta más insignificante ciudadano que no tiene a duras penas ni para comer en Lima venían y hacían turismo interno y venían y gastaban a manos llenas de estaferros prácticamente estos delincuentes que están en la capital de la república entonces yo le decía de eso hemos vivido hermano pero Horacio entonces si están moviendo eso no nos conviene pues no a mí sí me conviene porque yo he venido luchando contra la corrupción y a ti por qué no te conviene no es que me bajen el negocio no seas egoísta dejamos un mejor país para tú para tus hijos tienes hijos profesionales están trabajando en algunos bancos pero lo van a votar espérate que cumplan sus 30 años y vas a ver que lo votan los usan el sistema el sistema privado los usa hasta los 30 años y luego de ahí los votan cualquier pretexto cualquier argucia para sacarlos para que no adquieran una estabilidad laboral solamente se quedan con estabilidad laboral aquellos que son complacientes con los grandes jefes hombres y mujeres complacientes en todos los sentidos ya ustedes saben a qué me refiero entonces busquemos un país mejor hay que cambiar esto o qué quieres que venga sendero o salga otro grupo como sendero y empiece a matar de corte y de repente unas balas nos alcanzan y seamos sacrificados en vano no pues tampoco si se está haciendo y se está dando un primer paso tratemos de hacerlo pero dentro de los parámetros que la ley permite el ciudadano tiene derecho a opinar tiene derecho a analizar pero tampoco puede tener derecho a que les engañen y cuando hablamos de engaño vean esta nota la prensa peruana no dice esto la prensa peruana oculta esta realidad que ya lo visualizaron en otros países en donde la información claramente desenmascara cómo se utilizan los partidos de fútbol para que la población se ponga imbécil y no y deje las cosas más importantes que les saquen su despensa que les saquen sus ingresos pero con el fútbol tratan de hacer ello o sea nos entretienen con el fútbol y nos roban por el otro lado no, no sigan investigando cayémoslo ya de la investigación Philly Batre es un principal vocero de los que protegen a los corruptos en horas de la mañana pasó un tema en donde Fidel Castro expone ante la ONU el año 92 una realidad que estamos viviendo y Philly Batre dentro de su brutalidad como es un analista deportivo que nadie analista tiene es un imbécil más ¿no? ahora está haciendo dice análisis político y queda a entender dicen no, todos los comunistas los rojos te mata y no habla cómo mata la minería formal con la ley o sobornando a las entidades que deben supervisarla y contaminan poblaciones internas ciudadanos enteros están muriendo mediante ese sistema de matanza masiva solapada y Philly Batre defiende eso no tiene no razona su cabeza más es que piensa que todos los peranos somos imbéciles y vamos a creer su análisis antojadizo bruto achorado para que creamos es cierto lo que él dice no lo único que quiere la izquierda es poner las cosas en orden y los ciudadanos de izquierda suficiente con 5 mil o 3 mil soles como funcionario público no piden más ustedes si los de derecha son codiciosos que tienen un millón en sus arcas quieren más quieren 10 100 200 mil millones quieren pero mejor escuchemos a la prensa extranjera el análisis que hace respecto a la movilización de los últimos días que se hizo para el cierre del congreso adelante con esa nota la prensa peruana las calles de lima y otras ciudades del país coreaban un solo lema que se vayan todos la indignación ciudadana se impuso a la retransmisión de un partido amistoso de su selección de fútbol el pueblo peruano está harto del bloqueo político en el que está asumido el país desde que en las elecciones de 2016 la oposición fujimorista se hiciera con la mayoría en el congreso sin dejar apenas margen de maniobra al gobierno la pugna entre el poder legislativo y el ejecutivo ahoga a Perú y la sociedad cree que la única solución es cortar las alas a la principal fuente de polémicas estamos exigiendo uno que se cierre el congreso que haya adelanto de elecciones y que en este proceso de convocatoria a nuevas elecciones donde deben renovarse las autoridades tanto del sistema legislativo como del ejecutivo permitan que iniciemos un proceso de discusión seria sobre los problemas nacionales del país que son agudos a finales de julio el presidente Martín Vizcarra ya propuso adelantar al próximo año las elecciones generales previstas para 2021 ante lo que considera la intimidación por parte del congreso una intimidación que se refleja en las recurrentes interpelaciones a ministros y comisiones investigadoras según los sondeos el 70% de los peruanos apoya adelantar los comicios y el cierre del congreso algo que la constitución solo permite si el parlamento censura a todo su consejo de ministros sin embargo por ahora el congreso se resiste a reformar la constitución con el fin de celebrar elecciones anticipadas no vamos a permitir que un congreso lleno de delincuentes y de procesados judicialmente siga blindando a los corruptos y siga frenando el avance y el desarrollo que el perú necesita para el bien de todos los peruanos el rechazo hacia el congreso es patente no solo por haber forzado en marzo de 2018 la dimisión del expresidente pedro pablo kuczynski tras solo 18 meses en el cargo sino también por haber tumbado parte de la reforma judicial acometida por el ejecutivo y por torpedear las investigaciones relacionadas con el caso lavallato al proteger a fiscales y congresistas afines para colmo Keiko Fujimori líder del partido fuerza popular e hija de alberto Fujimori está en prisión desde el pasado octubre por presunta financiación ilegal en sus campañas presidenciales los peruanos tienen claro que la corrupción es una lacra en el país y aunque el adelanto de los comicios no será el remedio definitivo si podría ser el primer paso se dan cuenta el análisis el inicio de la corrupción o sea una revolución sin balas han tenido que pasar tiempo ¿no? años yo recuerdo que lo peleaba esto cuando muchos ahora que hacen comunicación todavía ni los habían parido ya yo venía luchando contra la corrupción solito como el Quijote ¿sí? ¿eh? ¿ahora entienden ustedes? ¿ahora entienden ustedes por qué tenemos que tomar con vehemencia estos temas? ¿por qué no se están tomando el pelo desde la capital de la república? los partidos políticos tradicionales el repetir permanentemente siempre he dicho una mejor democracia es la no reelección nunca más que es bueno que no sé cuánto no todos somos capaces si no pregúntenle a su esposa a la esposa del señor o a la esposa del otro del otro señor pregúntenle ¿cómo hace para dar de comer con 600 soles a toda su familia compuesta de tres integrantes? ¿cómo hace? ¿roban? no son excelentes ministros de economía ¿eh? vengan pongámonos a pensar aquí que no nos vengan con esa estupidez que nos dan desde la capital de la república tiene que haber sido un egresado de una universidad ¿qué aprenden en la universidad? la técnica de manejar determinada materia ¿eso los hace eruditos en toda la materia política? ¿o los enclarece para que puedan analizar toda la cuestión política nacional cuando en realidad el único interés es defender la capital de la república y el resto de la población que se vaya al carajo el resto de peruanos como Cañete al carajo no hay inversión va una congresista pide que se amplíe economía economía pero no exige que cumplan su función como el caso que se ha descubierto hace pocos días en la provincia de Cañete a policías en plena actividad en pleno servicio durmiendo durmiendo la mona y fueron fueron prácticamente descubiertos y grabados por un ciudadano que lo levantó al youtube y ahí lo tenemos como evidencia de la labor que hace nuestra policía pero sin embargo para pedir coima ahí están o sea una corrupción generalizada nosotros nos despedimos y gracias por su preferencia hasta el próximo viernes nos despedimos nos despedimos nuestros nos despedimos la fuerza nos despedimos y enfin nos despedimos Tiempo difícil Desde Lima llega a San Ignacio de Recaldi y Cañete La zona Barber Shop Estudia con nosotros y conviértete en un profesional de éxito En la carrera más rentable del mercado Docentes altamente calificados Con estudios en el extranjero Con las últimas tendencias de la moda Duración cuatro meses, certificación oficial Profesor e instructor Antonio de Leyva Además, escuela de cosmetología y estilismo Matrículas en San Ignacio de Recaldi Autopista San Vicente Imperial Frente a la entrada de Huaycará San Ignacio de Recaldi Te prepara para el éxito Innovando nuestra imagen con un nuevo enfoque